Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Ultra Impact Hoy estamos aquí para darle caña a la nueva actualización, nueva actualización que sabéis que como siempre viene cada dos semanitas Y en este caso pues ha venido acompañada de un nuevo evento de muchas misiones y también un nuevo tipo de evento No un nuevo evento, un nuevo tipo de evento que a priori llegará dentro de un par semanitas Pero de los cuales ya tenemos unos cuantos detallitos Os hablaré simplemente por encima de ese evento en cuestión durante este vídeo, obviamente porque son novedades Pero seguramente también le dediquemos un vídeo extra simplemente a hablar de dicho modo de juego, a ver qué es lo que nos podría traer, etc, etc, etc Así que sin más, como siempre, nueva actualización, se ha ido ya el banner de Momo, he conseguido mis 15 skip tickets de rigor Así que muchas gracias Bandai por permitirme estar rozando ya los... ¿Dónde se mira esto? Creo que se puede mirar, item list Muchas gracias Bandai por permitirme estar rozando ya los 6.000 skip tickets La verdad es que me ha puesto muy triste el haber hecho solo 15 tiradas al banner de Momo Porque si hubiese hecho 200 habría llegado ya a los 6.000 skip tickets Lo cual es una auténtica locura, eso sí que habría roto el juego Eso sí, es que se nota que Bandai se desvive porque consigamos nuestros objetivos Y gracias a ello, pues nos dan tantos skip tickets, de verdad Muchas gracias Bandai porque me los voy a poder meter por el puñetero culo, de verdad Es que, uah, qué mala hostia Es que, de verdad, no me quiero poner excesivamente hater Pero es que es difícil hacer las cosas peor Y es que hoy me he enfadado en cuestión Me he enfadado aún más Por lo que se ha anunciado hoy Bueno, realmente ni siquiera sé si se ha anunciado, no sé si lo pone en las... No sé si lo pone en las noticias Ahora les haremos un ojo por encima porque a lo mejor sí que están las noticias Y al final la gente lo puede saber, ¿no? Pero en el caso de que no esté en las noticias De verdad, en el caso de que no esté en las noticias Mucha gente va a salir escaldada de este evento Y ahora os voy a explicar por qué, ¿vale? Espero haber subido este vídeo a tiempo Porque yo sé que a mucha gente le va a pasar lo que creo que le va a pasar Y lo que me habría pasado a mí de no haber mirado el Discord Pero bueno, lo dicho, aquí estoy yo para informaros Espero haber llegado a tiempo, ¿no? Así que sin más, como os mencionaba Nuevo evento Challenge from the Class Presidents Un evento en el cual sí, estos sí merecen la pena farmearlos Porque hay muchas recompensas Ya sabéis cómo funciona esto Tenemos las event quests En las cuales conseguimos tickets para enfrentarnos a los bosses Es decir, conseguimos boss tickets Y gracias a estos boss tickets podemos enfrentarnos a la stage del boss Donde siempre os recomiendo hacer diariamente la stage en ultra Que merece muchísimo la pena Y después de hacer la stage en ultra Siempre farmear en hard, ¿no? Gracias a los bosses vamos a poder conseguir estos lottery tickets Entre los cuales, o gracias a los cuales, mejor dicho Vamos a poder conseguir muchísimas recompensas En particular, sobre todo, el más importante El nuevo Monoma totalmente gratis Y al tope, esto es lo importante Vas a poder subir a este personaje al nivel más alto Que si no recuerdo mal de los SRs es el nivel 90 Con el ability guarda al tope Y con absolutamente todo al tope Es decir, te dan un personaje Rainbow al tope 100% Y esto se agradece una auténtica barbaridad Cosa que no hacen otro tipo de eventos Ya veremos más adelante si acaban saliendo más Porque hoy también se ha liqueado un nuevo tipo de evento Del cual hablaremos, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que durante estas stages Vamos a poder conseguir un montón de fragmentos de Monoma Un montón de las nuevas memorias que estáis viendo por aquí Necessary Sacrifices De la cual también vamos a poder conseguir Un dupe, bueno un dupe Una memoria totalmente al completo Ya sabéis cómo funciona esto Que si gemitas, que si dupes de personajes aleatorios Etcétera, etcétera, etcétera Y en particular cuando lleguemos al drone número 11 Al bingo número 11 Vamos a poder maxear finalmente a Monoma Gracias a su orbe beta ¿Hace falta? No, no hace falta Podéis subir a este personaje con vuestros ítems normales Pero teniendo en cuenta que existe el orbe ¿Por qué querrías gastar los materiales? De verdad, este tipo de eventos farmeadlos Porque es un personaje gratis Y de verdad que merece muchísimo la pena Más allá de todas las recompensas extra que podamos conseguir Así que de verdad Dadle mucha caña que merece la pena Yo ya tengo a Monoma Lo he conseguido con los 30 tickets que te dan directamente por loggearte en el evento Así que lo iré subiendo poco a poco Pero bueno, tampoco es que me haga especial falta ahora mismo Pero bueno, sin más Ya sabéis, dadle caña al evento No hay mucho más que mencionar Como siempre en el evento Esto también lo comentan en el vídeo Si es que nos pasamos el boss en tal Ya sabéis cómo funciona esto Los personajes y las memorias nuevas están boosteadas ¿Vale? Así que si os metéis aquí en Event Quest Lo podréis ver Le dais aquí al botón de bonus Para lo que sería el drop de ítems De lo que son los tickets Para farmearte el evento Los dos nuevos personajes Tanto Lida como la Kendo Te dan un 20% más de drop Y el personaje Free to Play te da un 10% más de drop Y luego las memorias te dan más drop Para conseguir los ítems Para luego tirar en el bingo Un 5% con la nueva memoria OR Lo cual me parece bastante feo La verdad Un 3% con la nueva memoria SR Y ya sabéis Que un 2% con la nueva memoria SR Free to Play Así que conforme vayáis consiguiendo la memoria Free to Play Metedla en vuestros equipos Aquí sí que podéis hacer el limit break de la memoria Porque escala bien De un 2 a un 4 De un 4 a un 6, etc Ya sabéis que en los otros eventos funciona mal Porque pasa de un 2 a un 5 Bueno, pasa de un 2 a un 5 no Pasa de un 2 a un 4 De un 4 a un 6 Mientras que si mantienes tus memorias Vas a tener siempre un Creo que es un 3 Un 6 Un 9 Es decir, vas a tener más drop Si no juntas la memoria Que si la juntas Es decir Que está mal hecho Es que está mal hecho Pero bueno Como os mencionaba Vamos a hablar de las novedades Y para ello nos vamos a meter en el Discord ¿Ok? Ya sabéis que en el Discord De la comunidad Siempre trae un montón de información Bastante interesante Cosa que se agradece Y es lo que estamos viendo por aquí Para empezar por aquí Tenemos la Ultimate del Ida Primer Ida UR del juego Cosa que, bueno Yo creo que ya iba tocando En general Ida no es un personaje Que me guste en exceso Pero obviamente Pues bueno Creo que cualquier personaje De la 1 a Debería tener su representación De carta UR Eso es así Menos Anima Que Anima Pues creo que no le importa Absolutamente a nadie Koda, ¿no? Creo que se llamaba Koda No le importa absolutamente a nadie Pero bueno Ya saldrá Yo creo que en algún momento saldrá En fin Aquí tenemos el Splash Art Del Monoma SR Luego del Monoma Hecho Awaken A mí este personaje Siempre me ha gustado muchísimo Muy carismático Es lo que siempre me ha gustado De la serie de My Hero Academia Y es que Los personajes en sí Son muy carismáticos Son muy distintos Uno de otro Y eso realmente Lo valoro muchísimo Por aquí tendríamos a Kendo Personaje SR del banner Y aquí tendríamos su arte Awaken También un personaje Que me gusta En auténtica barbaridad Aquí Los orbes Tanto alfa Como beta Del nuevo personaje Ya sabéis Los podéis conseguir En el nuevo evento Así que Monoma Lo vais a tener al tope Totalmente gratis Insisto Y un nuevo ticket Un nuevo ticket Parece ser que De memoria garantizada UR No me hace feliz La verdad Porque ya de por sí Cuando haces tiradas Te salen memorias Cuando quieres personajes Pero bueno Sin más Supongo que es bueno Siempre que nos vayan A estar dando Este tipo de ítems Totalmente gratis Al final es algo Que se agradece Y algo que está Bastante bien Por aquí tendríamos Las nuevas memorias Las del banner Y la free to play Y finalmente Tenemos una nueva memoria Que es la que estáis viendo Por aquí La de Mr. Compress Tenemos por ahí atrás A nuestro querido amigo Shigaraki Después de Bueno De deshacerle las manos A nuestro querido ¿Cómo se llama? No me va a salir A nuestro querido Berthold Pero esta no se sabe De momento De donde sale O por lo menos Yo no he conseguido Encontrar de donde sale Pero bueno Habrá un nuevo tipo De evento Esto también está Súper bien Súper interesante Porque sabéis que Hasta el momento Estábamos rotando Entre evento de boss Evento de tienda Evento de boss Evento de tienda Pues ahora parece ser Que va a entrar Un nuevo tipo de evento A lo que sería Esa rotación Evento de boss Evento de tienda Y evento de boss Rush No sé si Realmente no sé Si será un nuevo tipo De evento O será un evento Especial Por así decirlo Pero la verdad es que Bueno Me parece bastante interesante Si que es cierto Que aquí pone Que es una boss Rush contra los Villanos Y esto No me gusta Que queréis que os diga El hecho de que sea Una boss Rush contra los Villanos Me resta Posibilidades Porque la mayoría De mis personajes Son villanos Y tienen efectos extras Si le pegan A los héroes Con lo cual De nuevo Otra razón Por la que jugar Villanos en este juego Está muy penalizado Soy imbécil Es lo que hay Pero bueno Poco a poco Yo creo que irán saliendo Más eventos Que me favorezcan a mí ¿No? Imagino que sí Pero bueno Nuevos challenges Para la Vita War de Bakugo Las Vita War ya sabéis Que las estoy tocando Muy poquito Pero bueno Siempre que metan Este tipo de De eventos La verdad es que se agradece Ya sabéis Por si no lo sabéis Que esos challenges Los podéis hacer De forma Totalmente normal Es decir Quiero decir Sin gastar estamina Ni absolutamente nada O sea Tú te puedes ir A cualquiera de las Vita War Que tengan activos challenges Y realmente puedes hacer Cuando te dé la gana Todos los tries que quieras Y probar Una auténtica barbaridad Como veis por aquí Aún no están disponibles Pero dentro de muy Muy poquito Están disponibles Porque de momento Está liqueado Pero si por ejemplo Nos vamos a por la de Toga Todo esto Todas estas recompensas Podéis acceder a ellas Sin necesidad De gastar estamina Como veis Hay un montón de dupes Por ejemplo De Adamomo ABL Con lo cual No os olvidéis de esto Que realmente merece la pena Un montón de gemitas Yo obviamente No lo estoy haciendo Porque últimamente No tengo mucho tiempo Para jugar Y tampoco tengo Excesivas ganas Es lo que hay Pero simplemente Que sepáis Que eso está disponible Y que lo podéis hacer Más allá de eso Nuevo login bonus Ya tenemos la información Del login bonus Es una mierda Pero bueno Nuevo login bonus Algo extra Siempre está bien Pero la verdad Es que es bastante pocho Nueva forma De displayar El weekend login bonus Imagino que será Exactamente igual Que hasta el de ahora Que ya sabéis Que creo que son 130 o 80 No lo sé O 130 o 80 gemitas Lo cual es poco Pero bueno Está bien Y también 150 de estamina Si no recuerdo mal Ya sabéis Que empieza los viernes Y acaba los sábados ¿Empieza los jueves? No lo sé No lo tengo claro En fin Nuevo weekend login bonus Aunque creo que será Exactamente el mismo Simplemente han cambiado La estética Que está bastante chulo Al final Este juego Otra cosa no Pero un montón de assets Tiene Y está bastante chulo Pero bueno Tendremos de nuevo El banner de MND Electric Ruit Este tipo de banners Yo por lo demás General no recomiendo Tirar en ellos Pero la verdad es que Algunos de ellos Están bastante bien Sobre todo si queréis Completar algún equipo En cuestión De verdad que están Bastante bien Pero bueno De momento yo creo Que es algo que a mí No me interesa Para absolutamente nada Y lo que nos interesa Las nuevas campañas ¿Vale? Hay algunas de estas campañas Que no he entendido Del todo bien Cómo van a funcionar Pero bueno Simplemente os lo voy a comentar El tema del dispatch A partir de hoy El dispatch va a darnos El doble de drop rate Lo cual está bastante bien Desde hoy Hasta el día 3 de mayo Bastante interesante Bastante bien Al final son recompensas Bueno perdón Desde hoy no Perdón Desde mañana Ya sé La mayoría de estos eventos Empiezan mañana Pero bueno El doble de drop rate Lo cual está bastante bien Se agradece Son más recompensas Y al final Pues bueno Está bastante bien No hay mucho más que mencionar Luego Hero Base Ah vale Vale sí Perdón No me habéis Ni maldito caso En la Hero Base También vamos a poder conseguir Pues bueno Level up tonics gain A next top No sé Qué es esta La verdad O sea no Sinceramente no sé A qué se refiere Con la Hero Base Simplemente creo que son Los ítems del Ah no claro Está el del dispatch Y está el del Hero Base Vale Sí ya sé lo que es Obviamente Al recoger cosas De la Hero Base Tanto esta mina Como los ítems habituales Como serían las No me va a salir No me va a salir Las Os lo voy a enseñar Os lo voy a enseñar Porque voy a terminar antes Ya sabéis Que en la Hero Base Cada X tiempo Cada X horas Podéis recoger Pues cierto tipo Cierto tipo de recursos ¿No? Estamina Oro Ítems para subir de nivel A los personajes E ítems para subir de nivel A las memorias Pues bueno Vais a tener un extra drop De absolutamente todo ¿Está bien? Sí Está bien Es lo que necesitábamos Pues no Personalmente no lo creo Pero bueno Al final Más estamina Siempre está bien Sobre todo Teniendo en cuenta El resto que se viene ¿No? Pero bueno Todo el Hero Base Lo olvidamos Y vamos a lo que importa Main Quest Hard y normal Item drop rate Up Desde el día 28 Hasta el día 5 Del 3 Es decir Una semanita ¿No? Soy así de listo Desde el día 28 Hasta el día 5 Del 3 Correcto Una semanita ¿Esto qué quiere decir? Pues que son unos completos Desgraciados En lugar de meter esto La semana pasada Cuando la mayoría de la gente Ya había terminado De farmear el evento De la tienda Y dejarle a la gente Que pueda farmear A sus personajes En por 2 De drop De estamina ¿Qué has hecho? Te has esperado A meter un nuevo evento El cual la gente Va a querer farmear Y lo pones La primera semana Que es por Por lo más general Lo que tardarías En farmear el nuevo evento Si le das caña ¿No? Si gastas tu estamina En farmear el nuevo evento Pues toda esa primera semana La vas a perder Del por 2 De drop de historia Es que es difícil Hacer las cosas tan mal De verdad Es difícil hacer Las cosas tan mal Y me toca mucho Las pelotas Muchísimo las pelotas Y es que No le voy a Por mucho que me guste el juego Y por mucho que quiera Que vaya bien Es que No tengo miedo a decirlo Y por mucho que Yo que sé Que Bandai últimamente Está contactando Con influencers Y con creadores de contenido Para hacer colaboraciones Y para hacer cosas con ellos Es que lo hacen todo mal Todo lo hacen mal Tío Todo Es que me toca mucho Las pelotas Muchísimo las pelotas En fin No mucho más que mencionar Después del por 2 de historia Tendremos por 2 de drop En la B-Tower Desde el día 4 del 5 Hasta el día 9 del 5 También muy poquitos días Y luego Pues bueno El level up quest Coin Vale si esto está bien El level up quest Al final siempre se agradece Para tener ítems de sobra Pero bueno A la larga Como siempre os he dicho Acabarán sobrando En fin Me toca mucho la polla De verdad Es que estoy muy enfadado Es que a vosotros A lo mejor os parece una tontería Pero es que a mí me enfada Es que es difícil Hacer las cosas peor Es que se hace mal A propósito Es que es la única Explicación que le encuentro Lo hacen mal A propósito Oye tío ¿Qué te parece si les ponemos Este evento Para que puedan farmear La historia Y mejorar a sus personajes Ahora Que no tienen Por lo más general Supongo que ya han terminado De farmear el evento No tienen nada que hacer Vamos a ponérselo Cuando pongamos El evento nuevo Así que tengan que decidir Que hagan una cosa u otra Que se jodan Tío De verdad De verdad O sea En serio Es que No os hacéis una idea De la impotencia que siento De todos los juegos Por los que apuesto Y por los que me animo Por jugar Por hacer un montón De contenido al respecto Están llevados Por jodidos monos Tío Por jodidos monos Es que me enfada muchísimo Os lo prometo Por jodidos monos Tío Por jodidos monos En fin Aquí tenemos la información De los personajes La veremos durante Durante la semana Tendréis los análisis Aunque no los ve ni Dios Pero bueno Tendréis los análisis Por si a alguien le interesa Entiendo que no los ve ni Dios Entre otras cosas Porque nadie tira a estos personajes ¿Quién cojones va a tirar a estos personajes? ¿Quién? Nadie, ¿verdad? Nadie va a tirar a estos personajes Porque Se acerca el aniversario Y encima Pues bueno ¿Qué vas a tirar? ¿De cuatro multis? Y quedarte a cero Y que te regalen skip tickets Buah Qué mala hostia De verdad En fin Nuevas misiones Nuevas misiones Entre las cuales Pues hay bastante variedad Esto siempre os lo he dicho Al final En el juego siempre hay cosas que hacer Eso no lo voy a negar Como contenido Siempre hay cosas que hacer Y es algo que se agradece Luego las recompensas Ya son otra cosa Pero bueno Un montón de nuevas misiones Estas ya están todas disponibles Así que A darle caña No os compliquéis mucho la vida Algunas de ellas Se basan en la En la Bitower Algunas de ellas Se basan en la OSJ Otras que sin el PvP Y otras en la historia Esto siempre funciona De la misma manera ¿No? Aparte de esto También hay más misiones Por aquí Las cuales pues Parecen quizá Bueno Más sencillitas Algunas de ellas Creo que tenían que ver Con el nuevo evento Bueno Las del nuevo evento Creo que vienen luego Pero en general Por las que estáis viendo Por aquí Que si Level up Advance 50 veces Que esto vais a poder conseguir Dos tickets Prácticamente fácil Muy 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 fácil Y en general Muchas misiones Que son las que estáis viendo Por aquí Ya sabéis que para completar Todas estas misiones Es muy 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 sencillito O sea Venís aquí Venís a misiones Le dais aquí Al botón de especial Y decís Vale Consigue 5000 En total En la Hero Stage Pues vas para allá Y ya sabes Lo que tienes que hacer No hay mucha más complicación Sí Aún no he hecho la Bitower Lo siento muchísimo Pasa la siguiente Yo que sé Limit Break La memoria Esta es la del evento Hace el 7-3 en Hard Con Monoma en el equipo Pues bueno Consigues a Monoma en el evento Vienes aquí Te lo pones en el equipo Y ya está Es muy sencillo Sin esquipear Importante Vale Ya sabéis que aquí Os lo explican Sin esquipear Vale Por si acaso Hay algún Hay algún iluminado Que sepa que No puede esquipear Esta para Para completar la La misión Vaya Pero bueno Continuamos Estas serían las misiones De por aquí Luego creo que estas son Las del evento Sí Correcto Estas serían las del evento Completar el story 5 Que si gemitas Que si No esto no es Estas son Son más misiones Sin más Todas son las misiones Así que a darle caña No hay mucho más que mencionar Y luego Nuevas misiones Que estarán relacionadas Con Uuuu Uuuu ¿Qué es esto? El 5 del Ah vale Estas misiones Serán del nuevo modo de juego Porque van a entrar Supuestamente este día El día 5 del 9 El día 9 del 5 Perdón Así que todas estas misiones Tendrán que ver con el nuevo Con el nuevo evento Pero oye Orbes DSR Alpha Y Beta Así que bien Se agradece Que si completa el Heart 3 Con Tokoyami Amayiki Oyezawa En regular No sé qué Esto será para el nuevo modo de juego ¿Vale? Así que le daremos caña E iremos viendo Limit Draker de UR Bien Memorias de UR Super Gatchet 4 Esto no recuerdo Qué es lo que es Top Hero Device 1 La mayoría de los De los ítems La verdad es que Aún no me conozco Sus nombres Así que Algunos de estos ítems A lo mejor ya existen Dentro del juego Y yo simplemente No me conozco Sus nombres Esta sería la información Del evento Hasta cuándo va a durar Aquí tendríamos La información Del nuevo Login bonus Poquitas gemas Un total de 20 50 100 Dos singles Muchas gracias Y finalmente Pues bueno Lo del nuevo modo de juego El cual va a estar disponible Como os mencionaba El día 5 del 9 Y estará hasta el día 25 del Perdón 9 del 5 Y estará disponible Hasta el 25 del 5 Poquito tiempo Ya iremos viendo Que es lo que nos ofrece Un total de 9 stages 3 en normal 3 en hard 3 en very hard Lo iremos viendo Aquí lo que sería El splash up del evento Ya lo estáis viendo por aquí Y poquito más No hay mucho más que mencionar Más información al respecto De hecho hay un poquito más por aquí De nuevo Esto lo comentaremos En otro vídeo seguramente aparte Y esto sería El cronograma Actualmente tenemos activo El banner de El banner de ida El evento de Monoma Y luego el día 9 Entrará el banner de MND Y el nuevo eventito El cual tengo bastantes ganas Como siempre Gracias a los dataminers Gracias a la gente Que se dedica a todo esto Para traernos Información Y mantenernos informados Me gustaría Confirmar Si es posible Que lo del Por 2 de historia Está confirmado Porque es que si no Es que es para Ponerles Es que Es que lo hacen todo mal Lo hacen todo mal Lo hacen todo mal Nuevas Special Missions Estará anunciado El por 2 de historia Porque otras veces Si que lo han anunciado Pero creo que no Creo que no va a estar Anunciado ¿Verdad? O sea La close Que si el challenge Esto es la información Del evento Así que No va a estar No va a estar puesto ¿Verdad? Pues me parece Me parece una vergüenza Me parece una vergüenza Porque quien no haya visto El post del discord Ya se ha gastado Toda su estamina En el evento Para farmearlo Lo antes posible Y yo como recomendación Os diría que El evento A priori Vais a tener Tiempo de sobra De farmearlo En una semana Así que lo que deberíais hacer Es Ahora que va a entrar El por 2 de drop En historia Aprovecharlo Y luego ya farmeáis el evento Y conseguís al monoma Y conseguís a todo Pero de nuevo Bandai Siendo Bandai Y Bandai haciendo las cosas Como una puta mierda Es que son monos Son auténticos monos De verdad En fin Nada más Me despido por aquí Muchas gracias Por ver el videito Siento la negatividad Pero es que es lo que siento Es lo que quiero comentaros Es lo que quiero haceros llegar Es que lo hacen mal Es difícil hacerlo peor Difícil Muy difícil Muy difícil No hay formas Es que es muy complicado No cambian las cosas Que tienen que cambiar Y de hecho En lugar de ponerte El por 2 permanente Que es lo que deberían hacer Te lo ponen Cuando ponen el nuevo evento Para joderte Para no poder aprovecharlo En fin Me despido por aquí Muchas gracias por ver el video El evento está chulo Buenas recompensas En general Luego para el Pity Pues te van a llegar Yo que sé Para Pity 4 Pero bueno Buenas recompensas Divertido Nuevo personaje Gratis Al tope Bien Hasta ahí Bien Todo muy bien El resto de decisiones Una puta mierda En fin Buenas noches Os quiero mucho